Es común ver en Girón el deambular principalmente en motos de personas que ofrecen el préstamo de dinero de una manera muy fácil con cobro de capital e intereses diarios. Llevan ya algún tiempo operando en Girón a vista de todos, pues se sabe quiénes son y qué hacen, pero aparentemente no hay delito alguno. Y es más, meses atrás cuando la policía junto a autoridades de Girón los interceptaron, algunas personas salieron en defensa de los prestamistas insultando a los gendarmes y exigiendo que los dejen trabajar. El interés al que prestan es sumamente alto. Está al 20% por cada 24 días. A eso se suma que la devolución se lo hace de capital más de interés con pagos y cuotas diarias. En muchos locales comerciales, estas personas dejan sus tarjetas de presentación donde detallan el préstamo que ofrecen y números de contactos. Según testimonios que han pedido confidencialidad, meses atrás ya se reportaron hechos violentos y agresiones en Girón en al menos dos personas que se atrasaron en los pagos. Los deudores decidieron esconderse y no poner denuncia alguna, pues dicen que nada sacarán con ello. Cuando a la fecha los actos delictivos en el país van en aumento, estas negociaciones fuera de la ley van de la mano. Este fin de semana, varios de estos sujetos que son extranjeros fueron nuevamente interceptados por personal policial. En su poder se les encontró tan solo tarjetas que reparten entre la población. Solamente eso pueden hacer los policías al no contar con ninguna denuncia particular. Dijeron los agentes del orden que estas personas no portaban arma alguna, pero tendrían vínculos con bandas delictivas que en el país están operando y causan temor por sus actos violentos. Quienes son notificados en caso de que algún deudor no cumpla con los pagos, ellos se encargan de realizar las intimidaciones y obligar a la reposición de las deudas. El subteniente jefe del circuito de policía de Girón, Cristian Álvarez, asegura que mientras no haya una denuncia no se puede actuar. Lo que queda es esperar que la población deje de pedir dinero a estas personas, quienes le dan el recurso fácilmente, pero no se ponen a pensar en los altísimos intereses que por ello pagan y luego, cuando la deuda no hay cómo cancelar, en muchos de los casos como ha ocurrido ya en otras ciudades, han terminado en actos violentos y se arriesga hasta la vida.